señores señores estábamos con elisa con hambre terminamos de entrevistar a laura y nos fuimos a buscar un restaurante nuestro chofer dice hay un restaurante sushi nuevo no sabemos si es bueno o malo porque es nuevo bajamos bueno estaba lindo hermoso glamoroso y al pie de la bahía y la verdad estábamos comiendo sushi elisa nos tocan la espalda nos damos vuelta el papá de frida de frida sofía pablo montezuma nos vino a ver se enteró le dijeron tan chimenolay comiendo en el restaurante es el restaurante de pablo montezuma se llama muna nos explicaron después le vamos a contar bien qué significa ese nombre se comió riquísimo pagamos la cuenta señores nos convidó un especial de sushi que hizo especialmente mar y tierra que lo pidió leo para que lo y lo va a poner en el menú a pedido de leo así que pero pagamos la cuenta no sé no se preocupa igual pablo muy atento pero bueno señoras señores hagamos pagamos bueno pagaste vos porque tenía la tarjeta de nosotros pablo montezuma estaba con los ojos rojos rojo porque porque era la fecha aniversario de la muerte de su hija seis meses sin michelle la hermana de frida que murió en nueva york y también coincidía precisamente al otro día domingo el cumpleaños de frida y vamos a ver las imágenes porque le cantamos beatriz pasquel la madrastra de frida elisa yo y pablo montezuma le cantamos el feliz cumpleaños a frida que ya lo repostió en sus redes frida te queremos vamos a ver a quien nos ha encontrado Fíjense comadres Qué bueno, qué coincidencia Lisa Claro, ya le veníamos pidiendo entrevista a Pasquel La madrastra de Frida No le gusta No le gusta, pero fíjate que me encantó lo que me dijo Hijo, gracias por haber apoyado a Frida Sofía Para mí Frida es mi hija No es como mi hija, es mi hija No, la verdad, muy atentos, muy bien, muy buena onda Yo te digo una cosa Javier Si yo fuera Frida Qué necesidad de estar allá sola en Miami Si su papá, digo, imagínense ese restaurante Todo el mundo sabemos que son restauranteros de toda la vida Tienen los medios para apoyarla y todo Tiene el cariño de su madrastra Yo me iría a vivir con mis papás Sí, bueno ¿No? Hay que ver, acuérdate que Frida la secuestraron una vez Ahora, nosotros el chofer nos dice ¿Quieren ir a algún otro restaurante bueno? El de Palazuela Le dijimos, no, ahí no entramos Ni consumimos un solo peso para ese señor Comadre Pero, fíjate, antes de que cuentes Que desde esa editorial, mi querido Javier Vamos a ponerles un recap ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado Que el hotel-restaurante de Roberto Palazuelos Había sido del padre de Frida, Pablo Moctezuma? El diamante Vamos a recordar Quiero decirles que aquí habló el señor Pedro Caché Un periodista indígena maya Que denunció a Palazuelos Y está siendo amenazado de muerte Desde que habló con nosotros, Lisa, sí Habló con nuestro productor Walter Que está amenazado Y también hay que recordarles Que fuimos de los únicos pocos medios Que le dieron también pantalla y voz A la ex empleada que nos dijo Alvina Que relevantaban los muertos O sea, las obras Y las reciclaban en los hoteles Y todas las denuncias tan graves Que hizo Que hasta la supuesta y alegadamente La habían encarcelado Palazuelos No será candidato de MC A la gubernatura de Quintana Roo Luego de las quejas Y críticas internas del partido Mañana se anunciará Que lo sustituirá El senador morenista Doctor J.L. Pech Ah, mami Les vamos a presentar unos audios Comadres Que se filtraron De Millennium Los puso Con darle todo al limón de golpe O sea, le podemos dar ahorita 5, 10 Le vamos abonando ¿Me entiendes? Hasta si no tiene tantos problemas Él con el transporte y eso Lo que sí es que es el único Que sí tenemos que aceptar ahorita Porque ya están limpiando Toda la imagen en redes Y había 730 páginas de Facebook mías ¿Podrías creer eso? Y ya están chambeando Entonces para que no se vaya No vaya él a sentir como No se vaya a decepcionar Y nos medio manda la ver ¿Me entiendes? Y la pregunta del millón ¿Por qué Pablo Montezuma No sale a hablar Y dice ¿De quién es el diamante K? ¿Y por qué Pablo Montezuma? ¿El papá de Frida, Sofía? El papá de Frida, Sofía Tiene que salir a hablar Pablo Montezuma ¿Cómo Payasuelos se quedó con el hotel? Pablo Montezuma Cuenta cómo se quedó Palasuelos con el diamante Cuéntalo Nadie Nunca Sé valiente y habla Llámanos Y llámanos Pablo Porque tú sabes la verdad Cómo Palasuelos se quedó Con el diamante ¿Y de quién era el diamante? Y con razón Te hemos estado buscando Mi querido Palasuelos Y no has salido Porque estabas esperando Como dijiste Para que de repente ¡Pum! Y salga el fenómeno Bueno Y obviamente Elisa Estando ahí Con Pablo Montezuma A centímetros de distancia Nos tentamos a preguntarle Pablo Montezuma ¿Es verdad lo que dijimos? Porque teníamos la información Y nos gusta chequearlo Que el diamante K Era tuyo Y el señor Payasuelo Te lo robó Pablo Montezuma Confirma Lo que dijo Chimen Olay Aquel día Que te estamos presentando Sí Me robó El diamante K Que era de Pablo Montezuma Y de su familia Cuidado Porque cuando nosotros Te decimos las cosas Siempre es verdad Vamos a hablar de este tema Porque es muy grave Ustedes saben Que nosotros destapamos El caso de Molestación a mujeres En el gordo y la flaca Hoy está también Lo de Sacha Pero Hace tiempo Univision y Televisa Tienen estos problemas El caso De Adonis Lozada ¿Se acuerdan Doña Concha De Sábado Gigante? El famoso sketch Donde actuaban Tantos actores mexicanos Elisa creo que Luis de Alba Iba ahí Bueno Rico Miles de actores Participaban En este sketch Tan glorioso Que era acá Porque muy famoso Era por años Doña Concha Tenía problemas De molestación A menores Lo descubren Sabes que le pusieron Un policía Él empezó a chatear Con un hombre Se juntaron En un café En el norte de Miami Y el señor Le hizo una trampita Le dijo ¿Tenés fotitos de Sí Tengo fotitos De niños Y qué sé yo Te las paso Y cuando se las pasó En la computadora Era un policía Encubierto Bueno Aquí hay un punto Bien importante Comadres Porque sepan ustedes Que este caso Lo trabajó ¿Hace cuántos años Javier? Porque tú lo diste a conocer 2014 Que lo metieron preso 2013 Vean ustedes Porque también en el caso De Enrique Alvis Cuando son Corporaciones Tan millonarias Como Univisión Televisa ¿Qué sucede? Apenas Vuelvan a poner el gráfico Apenas Acaban de sentenciarlo Mis queridas Comadres Imagínense Ustedes Acaba de ser condenado A 57 años de cárcel Cuando esto Lo destapaste ¿Cuándo mi querido Javier? En el 2013 Estábamos en paparazzi 2012 No, 2012 Imagínense 10 años Imagínense ustedes Y hay que recordar Que curiosamente Esta empresa Que ahora Opera con toda esta gente Que también ya llegó de México Y que ya tienen el poder Absoluto No son los únicos casos Que han puesto Mi querido Pepito Ponme la primera gráfica Que tenemos ahí Bueno Nosotros destapamos Con nosotros Nada más 17 víctimas Mostrando ya sea E-mails a los ejecutivos Audios Varias pruebas Ellas hablando Y dando su testimonio Aquí de frente Pues este fue un caso Que inmediatamente Cuando se destapó Los abogados Hicieron a bien A Bueno Le dieron un comunicado A Raúl Y a A Lili Que leyeron Que nos dimos cuenta Porque fue el mismo comunicado Que luego Jorge Ramos dio Y pidió disculpas Y también hay otro caso más Mi querido Javier Bueno Ese es el caso De que Javier Lo venía trabajando Desde el 2012 El tipo se escapó Con su auto Con las computadoras Que donde tiene El hard drive El disco duro Con la foto De infantiles Y lo agarraron Por Carolina del Norte La policía Y lo trajo de vuelta Para Miami Y ahí está En la cárcel Hace años Después de 10 años Apenas lo acaban De sentenciar A 57 años Y ahora Le explota también Nuevamente A Televisa Este caso De su productor Afamado Productor De sus máximos Proyectos Con toda una historia Y una vida De trabajo Dentro de la compañía Que ahorita Están alegando Que no les permiten Utilizar La imagen Y el nombre De una persona famosa Pero de este caso Vuelvan a poner La foto de Jano No han dicho nada Todavía Televisa Se están defendiendo Ferozmente Con la serie Y de este caso ¿Qué onda? Para mí Tendrían que salir A decir algo Liza Ya es demasiadas cosas Aparte es ahora Univision Televisa O sea El caso de Albi Va a afectar a Televisa El de Galilea también Todo lo que le pasa A Galilea Afecta a Univision De hecho Univision habló De Galilea Cosas feas O sea Yo no sé Cómo van a avanzar Si no hacen una limpia De moralidad Moralidad Y valores Fíjense comadres Que dentro De toda esta situación Mediática Que se estaba viviendo Con La denuncia De Sacha De Timbiriche Nos quedamos sorprendidos Porque el día miércoles También Margarita La diosa De la cumbia Dio a conocer Una situación Bien penosa Con su propio padre Vamos a ver Adelante Yo era una niña feliz Sería una niña muy feliz Hasta que un día A mis 14 años Me doy cuenta Que mi papá Tiene una novia Y entonces Se me vino Se me vino El mundo Abajo Y esa niña Que era feliz Inocente Que tenía Todas esas esperanzas Y sueños Se vino abajo Mi papá Estaba enfermo Tenía 39 años Y después de haber sentido Toda esa desilusión Y todo ese velo Que se me cayó De la cara Él me violó Sentía una confusión Terrible El enojo La tristeza El vacío El miedo Al futuro Y la responsabilidad De eso Que me habían echado En las espaldas El tener que ver A mi papá Al otro día Y no decir nada El ver a mi mamá Y no decir nada Pero una niña De 14 años Sobre todo En esta época No tanto Y ahorita hablan Ahorita dicen Pero una niña De 14 años Es mi época En mi época Lo que sentíamos Era culpa Fue muy difícil Porque después Mi papá murió Y claro que me dolió Por supuesto que me dolió Yo nunca entendí Por qué Mi papá Me había tocado Yo no entendí Nunca eso No fue una violación Trágica Fue un tocamiento Que fue muy incómodo Y que fue aparte ¿Cómo les explico Que cuando a mí Me llegó la regla Yo pensé Que estaba muriéndome? Bueno Precisamente esto De una señora Tan famosa Como ella Que están de acuerdo Que ella ya está más Allá del bien O del mal Es tan importante Que den a conocer Lo que les está sucediendo Ayer en exclusiva Comadres Les presentamos Un audio De una persona Un informante De nosotros Mi querido Javier Sí Que está Pues diciendo Que mucha gente De las que participaron En esta En estos grupos Fueron Molestados Por este señor Y fíjense ustedes Que el día de ayer Se estaba quejando La gente Porque decía Que no se escuchaba Bien el audio El día de hoy Mi querido Javier Se los escribimos Lo que dice Y lo tratamos De arreglar Obviamente Lo hacemos En encubierto Porque estamos Protegiéndolo Adelante con el audio El viernes A raíz del escándalo Ya de Sasha Y de Mauricio Cancelaron Las fechas Que tenían Mercurio Pero como Mercurio Solos En la república Están culpando Principalmente Ustedes Cheatmen o like Porque dicen ellos Que ustedes La traen con ellos Cancelaron Sus conciertos Ya Y la gente Les está exigiendo Que les regresen El dinero Y no regresan El dinero Se les está viniendo Todo encima Que la venta Que la venta de boletos Para sus shows Íntimos Solos Cayeron Ahí están las fechas Que todo lo cancelaron Cuando ellos En su vida Habían tenido Una cancelación De nada Todo era éxito Éxito Las ventas De la Boy Van Spirit No hay mucho Taquilla No hay nada Los Mercurio Principalmente Elías También se expresaba De las fans Que eran unas gordas Bajo autoestima Y mal cogía Cuando venían Y venían ellas A pedirles fotos Ya no hayan que hacer Para ver Faltan días Y casi no han vendido Muchos boletos Elías Lo que nosotros Te invitamos Es que Tú y los integrantes Que también vivieron Y eso también va Para Gabriel Soto Es momento Así como Margarita La diosa de la cumbia Está hablando Es el momento de hablar Esta investigación Para la gente Que nos conoce Y que nos ha visto Saben Que la sacamos Con cuatro víctimas Hace ya Dos años Obviamente Uno está refugiado Acá en California Alisa tuvo que salir Del norte de México Claro Que le tocaban Con las Con la ropa interior Hacían casting Este señor Hacía casting Y les tocaba Las partes Para ponerle La ropa interior Entonces Todo esto Ya se ha dicho En su momento Cuando sacamos Todo esto Si hubo repercusión De los medios Escritos Escritos Pero no De los programas Y pues bueno Lo que invitamos Elías Chiprut A Gabriel Soto Y a toda esta gente A ver Aztegui Exactamente Es que salgan Es el momento De hablar Pero vamos a continuar Alisa Una fan Le pone a Elías Chipru Me caías también Era fanática tuya De Mercurio Escuché tu declaración La verdad Que pena me dio Que empático Que sos Por decir Esas cosas Porque Elías Porque Elías dijo Que no era Un condón Para estar Ahí sabiendo Lo que hace Luis de Llano Realmente Es asqueroso Y la gente Va a empezar A castigar A estos grupos Que se están uniendo Para sacarle plata A usted Mercurio M5 Cairo Usted va a apoyar Esas bandas Que son Una manga De cómplices Del manoseo masculino En el país O sea Usted va a pagar Un ticket Para ir a ver A Mercurio A Cairo Sabiendo la investigación Porque Este señor Que habló Va a participar De la demanda Colectiva Que se va a hacer Son 12 Hombres Que van a demandar Este empresario Ligado a la religión Y al Vaticano Lo van a demandar Y va a explotar Todo O sea que Héctor Ugarde Vas a tener que ir A lo juzgado A declarar Todo lo que tú sabes Y las fiesticholas Y orgías Que hacías Junto a Verastegui Y a este señor Ahora Cuídenos comadres Si ustedes ven Que no estamos Mencionando nombres Es porque Cuando hay Procesos Legales Hay que entregar Un juez Da la orden De No menciones El nombre Pero aún así Estamos trayendo Esta investigación Que la empezamos Nosotros hace dos años Y vamos a hacer Lo que más Vamos a entregarle A la justicia Para que este señor Vaya a la cárcel Pero si usted Nos ataca Usted no nos apoya Usted no Nos crucifica Porque algo No le gusta Piensa en el futuro Y en el pasado De Chimino Lai La importancia De este programa Que esté vivo Y que nadie lo apague Y que podemos hacer Ante las autoridades Cuando te dicen Mencionas nombre Y te vas al bote Preferimos que vaya A la justicia Y que haya cárcel Como nos gusta Queremos el preso Número 7 Bueno señores Zafiro Azul Va a dar un pronóstico De por qué Sasha Sokol Habló Justamente este año Y también La maldición De los números De Luis de Ya No Luis De Ya No Nació el 9 de junio De 1945 Tiene 76 años De edad Y su edad Vibracional Es 13 4 Se le vino la noche Porque este número 76 Habla de muchas Irresponsabilidades En sus vínculos En su pasado Si Un pasado Que él Venía callando Y él sabe Que no hizo bien Y lo tiene atormentado Si Inconscientemente Porque él Si no Pide perdón Y no se redime Va a traer Grandes problemas De salud Si es que ya No está enfermo Si A nivel De las vísceras Huecas Algo en el estómago En las partes Bajas Masculinas Intestinos Algo podría estar Ahí Dando vuelta Ha sido una persona Desconfiada Ha sido una persona Oscura En muchos aspectos Ocultadora Y entonces Ahora es el momento De Redimirse Bueno Sasha Nació El 17 de junio De 1970 Tiene 51 años De edad Y su vibración De la edad Es 6 Esto es sumamente Significativo No es casual No es casual Que ella En este año En esta vibración De su edad 6 Ella haya tenido La necesidad De hablar Ella ya lo venía Pensando Desde que comenzó Este nuevo ciclo Para ella Y el 6 La vibración De la edad Es muy significativo Porque habla De abuso De maltrato De desprotección De abandono Todo lo que Ella Para ella Significó Haber estado Mal Durante un montón De años Entonces Su misión En este momento En este año Fue esa Dar a conocer Esa verdad Y ella se va a convertir En una gran sanadora Para los demás Este fue un mensaje Que ella dio Al mundo Para poder Sanarse A ella misma Y dar Fe De que también Las otras chicas Se pueden Sanar Por su cuenta Es una mujer Súper Súper Exitosa Mucho talento Ella tiene que aprovechar Este año Este año Tiene todo En sus manos Servido Porque tiene Una gran conexión Es una mujer Muy espiritual Muy espiritual Y que aproveche Este año Para hacer Estas grandes cosas Que esté confiada Y si hay algún tema De papeleo De documentos Le va a venir bien Va a seguir Que se confíe Y va a tener Muchos contratos Eso también se anticipa Que esté tranquila Segura Porque contratos Le van a llover Este año Por eso Los espero En Zafiro Azul Mi nombre es Gladys Seriani Bueno Que fuertes los números Elisa ¿Por qué habló Saja en este año 51 años De su vida? Porque lo tiene que hacer Ahí Planetariamente Humanamente Lo necesitaba hacer ahora Y todo tiene su tiempo Igual las denuncias Nunca caducan Elisa Bueno Vamos a hablar De un niño Fresa Que está en su moto Que consiguió él Porque tiene dinero Y lo agarra la policía Estamos hablando De Eduardo Capetillo Junior Lo detienen Las autoridades Entiendo que la policía Igual hay de todo Y no nos gusta mucho A veces la policía Pero si es un niño Que comete una infracción Tiene que compadecer A la justicia Más siendo famoso O hijo de un Señor famoso Así que vamos a ver Porque las autoridades Lo agarraron Y él No quería Porque obviamente Cree que es un niño Fresa Y no le va a pasar nada No se quería bajar De la moto Vamos a ver Usted no es tránsito Usted no es tránsito Usted aquí no me puede detener Usted se me cerraron aquí Usted no me puede detener Por favor Usted No me puede parar Usted Usted no es tránsito Pido un apoyo Por favor A A A la alcaldía Porque usted No me puede parar ¿Qué hacemos? ¿Me puedo ir? Yo me quiero ir Tú no estás detenido Ah entonces Bueno muéstrame ¿Por qué no traes placa? A lo mejor traes un acta No Se cayó probablemente ¿Tienes la placa? No Si se cayó ¿Cómo la voy a traer? Si usted quiere levantar un acta Ok La voy a levantar ¿Sale? Pero usted no me puede parar Usted no es tránsito ¿Me muestras dónde dice Lo que tú refieres? Usted Pero yo no le tengo que demostrar nada Porque yo Muéstrame por favor Lo vas a grabar Para que en vivo vea a la gente Y se ponga a leer Si usted no es tránsito Usted no me puede parar Por favor no toque mi moto No, no, no Por favor no toque mi moto Me están asaltando aquí Ustedes no pueden hacer esto Por favor Te da risa Y te querías dar a la fuga ¿No? No me quiero dar a la fuga Usted no me puede parar Pero no pudiste ganarnos Es que usted no me puede parar Desde la entrada del zoológico Desde la entrada del zoológico Hasta aquí hubo la necesidad de seguirte Porque no tienes Este un poquito de De respeto No es que sea No es que sea falta de respeto Es que ustedes No me pueden parar ¿Les guste o no? O sea Yo no sé ustedes Estoy diciendo Usted no me puede detener aquí No me voy a bajar de la moto Ustedes no me pueden detener aquí Ustedes no me pueden detener aquí Ustedes no me pueden detener aquí ¿Me pueden ayudar por favor? ¿Cómo me dejaste la mano? Yo no te hice nada Por favor denme chance Ustedes no me pueden detener Ustedes no me pueden detener aquí Es que no les voy a dar dinero Lo que ellos quieren es dinero Yo no les voy a dar dinero Entonces ¿Qué quieren? Que hable Si ustedes no me pueden detener Por favor Voy tarde al zap Por favor Ustedes no me pueden detener aquí No quiero hablar bien Es que ustedes no me pueden detener Por favor ¿Me puedo ir? Mira Tetonio Entendemos que las autoridades en México Algunas obviamente Pues se comportan mal Pero para que tú sepas Claramente Vamos a poner el siguiente gráfico Donde se dice claramente Lo puso la Secretaría de Seguridad Ciudadana Que un policía Si te puede detener Pero obvio Si estás cometiendo O faltando a un reglamento Como el que tú estabas cometiendo Imagínate Tetonio No traías la placa de tu motocicleta Es que no me puede detener Ahora tú pensabas Que si les decías Que ibas al SAT Ah sí, sí Vaya corriendo a pagar sus impuestos Pase Peor Usted siga en su moto Sin placas Este niño Es el que hemos visto en varios videos Que sabe tirar muy bien Está armado Imagínate Ah, qué lindo Mata animales Pues no En su rancho Practica tiro al blanco Imagínense Haciéndose de palabras Con los policías A mí lo que me daba miedo En qué momento Lo hacían enojar Y él sacaba su pistola O había un malentendido Y así es como suceden Las desgracias Yo me pregunto Javier Cómo nos iría aquí en Estados Unidos Si nos para un policía Porque cuando tú eres sospechoso Hasta un detective aquí Quien sea de la autoridad Como en México Y en muchos lugares del mundo Te pueden parar No y además Elisa Pero qué nos haría un policía Si lo tratamos así Mira, primeramente Los inmigrantes Algunos lo saben Las leyes a veces son contrarias En mi país Si vos te agarra un policía en la calle Tenés que bajarte del auto rápido Yo intenté hacerlo aquí Cuando una vez me pararon Y el policía casi me mata No podés salir del auto La orden aquí Es cuando te detiene un patrullero Es que no podés salir del auto Pero la pregunta que te dice es ¿Cómo te trataría O qué te pasaría aquí Si cualquier autoridad de tránsito Detectiva, FBI Policía de tráfico No, y mira El que pone los tickets Si tú te pones grosero Con el que pone los tickets aquí ¿Qué te pasaría? No, no, terrible No, sería una infracción Aparte, yo una vez le quise decir Miren que yo soy periodista Trabajo en tal canal de televisión Casi me mata el policía gringo ¿Qué me importa que trabajes En un canal de televisión? Es decir Este chico tiene el apellido encima Y piensa que subestima a esta gente Que sí, algunos quieren la mordidita Pero en este caso Si te dicen bajá, bajá Son las leyes de tu país Donde tenés a tus hijos Y si querés que tus hijos Tengan un país serio Tenés que respetar las leyes Sí, él todavía no tiene hijos Pero imagínate, querido Si tú sabes Perdón, el capetillo, el papá Exacto, bueno Este es el hijo Pero imagínate Si tú sabes Que estás transitando Que se dio la persecución Que te querías pelar Y te querías pelar Obviamente porque no traías placa O sea Señores Estos son los juniors Que causan todo tipo De situaciones en México Fresitas Bueno Señores Selena Quintanilla Cumple 27 años 26, perdón De muerta Y va a haber música inédita Para los que la aman Aquí nuestro homenaje Después de 27 años De la muerte de Selena Quintanilla Anunciaron que sacará un nuevo disco Con canciones inéditas Será este mismo año En el mes de abril Quien dio la buena noticia Fue Abraham Quintanilla Padre de la fallecida cantante Indicó que el material Tendrá 13 canciones inéditas Y que tiene nuevos arreglos De Aby Quintanilla Hermano de la cantante Selena se ha ido Lo que me asombra a mí A Suset A mi familia Aby Es que 26 años después El público todavía recuerda a Selena No la han dejado ir Están esperando un proyecto Me gusta que salga esto Y que será bien recibido Por el público Manifestó el señor Por medio de una entrevista Con Latin Group News Además Indicó que la primera canción Es una que la cantante Grabó cuando tenía 13 años Pero que Aby Actualizó su voz Para que se escuche Como era antes De que falleciera Contó que quien está Ayudando a diseñar la portada Es Suset Quintanilla Muchos de los temas Han sido reproducidos Y arreglados Con una mezcla De baladas Y cumbias Sin duda alguna Esta es una noticia Que emociona a sus fans Pues muchos esperaban Este momento Bueno Fíjense cuántos años Desde su partida Que bien Aunque nos caiga gorda De repente La familia Quintanilla Porque vaya que han hecho Un buen mercadeo Y también Es de la manera Desgraciadamente A la familia Que le duele Aunque estén ganando dinero Pero les duele Selena Y año con año La han llevado A una plenitud mundial A Selena Así nos encantaría Que también la familia Rivera Hubiese trabajado Lo de Jenny Yo la verdad No puedo todavía Superar Que el De que los textos Y las fotografías De puño Ahora sí que Electrónicamente Que Jenny Había subido A su Instagram La familia Esta nueva administración Borró todo Comadres No lo puedo superar A mí No solamente Como fan Como periodista Me interesaba Como Como que Me parece Que el haber Quitado los textos Las fotografías De lo que ella pensaba Lo que escribía Y todo eso Fue destruir Como su memoria Biblia Correcto Y bueno Y bueno Precisamente Los premios VMI Que se llevaron a cabo El día de ayer Aquí en Los Ángeles Javier hizo una entrevista Primero llegó muy buena onda Con Jackie La nueva administradora Pero le Creo que después Se pusieron las cosas Difíciles Cuando le pregunta Por Rosy Rivera Vamos a ver Jackie ¿Cómo estás? Muy bien Gracias ¿El primer evento? ¿Cómo lo hacía? ¿Algún plan que haya Para este 20? Muy pronto Vamos a hacer Un meeting ¿Una conferencia de prensa? Una conferencia de prensa Muchas gracias ¿Cómo te sentiste acá? ¿Segura? Bueno Manejando todo lo que Gracias ¿Volviste a hablar con Rosy? No ¿No volviste a hablar más? ¿Volviste a hablar con Rosy? No ¿No volviste a hablar más? ¿Con tu tío Juan tampoco? Buenas noches ¿Te duele que la familia está así? ¿Tú con tu abuela ¿Te duele que se va bien? ¿No vas a decir nada? Las cosas en familia Se quedan en familia Pero ellas son bocones Ya hablan Pero yo no soy así Yo respeto a mi familia Y así nos quedamos Muchas gracias No querés contestar a nadie Bueno Se me escapa Se me escapa Se escapa Jackie Rivera No quiso hablar mucho No le gustó nada Lo que le pregunté Pero bueno Acá estaba como Su primer evento Como albacea De Jenny Rivera Disfrutando de Huisin y Yandel ¿Qué les parece? Que me mira Bueno Y ahí se va La albacea De Jenny en un Tesla A ver ¿Qué auto es? Divina Me mira mal Dale Pasa Y se va Jackie Rivera Bueno Ahí estaba la amiga Como si fuera novia Porque Me la jalaba Le decía No hables Por debajo No se nota Pero como que La cuidaba Como si fuera su novia A ver Ella es la albacea De Jenny Rivera Y va a un evento De compositores Y de música Donde hay prensa Y ese premio Se gasta un dineral Para que haya prensa Para que los compositores Ganen Como todo lo que vas a ganar Con la albacea Y no podés No responder preguntas De un periodista O sea Realmente Claro Y dijeras Bueno ella fue De una manera Así como más discreta No tienes imágenes De ella hasta su vida A la mesa Bailó con Así Estaba Wisin y Yandel Estaba rodeada Una mesa principal Así rodeada de gente Ahí se va a socializar Mi amor Entonces vos tenés Que responder Las preguntas Ahora Como se gana plata Haciendo albacea Porque un Tesla de ese No se si vos lo identificas Elisa Yo no lo había visto Es tipo camioneta Un Tesla raro Pero se veía Glamoroso No Bueno pues Que bueno Pero vamos a continuar Mi querido Javier Porque vas a presentar Otro que encontré Y Jimmy Humilde Es el manager De Obi El cubano Que está arrestado En Miami Que ya salió Confianza Pero a ver Si vos sos el representante De Obi Y de Nathanael Cano Como no sabés Que tu talento Está preso Lo primero que hace Un manager Si está preso Tu talento Es llamar Y averiguar Que pasó Bueno Se hizo el tonto Oye Don Tranchín Humildín Don Tranchín ¿Qué pasó con el Obi? No sé La verdad Todos me están preguntando Yo no sé nada La verdad No sé Que Están preguntando Pero la verdad No sé Para tener chicos Tan malos En Nathanael ¿Qué pasó? ¿Se fue? ¿Se traicionó? ¿Se usó? Todavía está ahí En Rancho Milne Gracias a Dios Este Trae sus proyectos Y ¿Será que pasa Que es inmadurez Cuando uno va creciendo Tiene éxito Tiene plata Que dice Bueno Ahora lo puedo solo Muchos Nos hemos caído Nos hemos levantado Es posible suceder Pero Igual Hay que respetar a todos Yo me respeto Le doy mi mano Cuando yo pueda Que yo pueda Y Igual Estamos en aquella hora Bueno Pero la verdad Que han tenido éxito Igual Es un exitazo ¿Cómo las acosejas? ¿Se te escapan? ¿Cómo es tu rol? ¿Son más paternal? ¿Son más el como un hermano mayor? ¿Son como un pana? Yo los trato igual a todos Para mí nadie es mucho menos Nadie mucho mejor Es que todos son igual Igual como fuerza rápida Igual como Junior Rancho Igual de Alegre del Barranco Igual Este Nada Y todo Pues mi respeto Es que Respetar a todos igual Cada uno tiene sus propias decisiones Y Igual Hay que seguir los caminos De donde Bueno Yo viste bien Ya salió Dios pagó la fianza La verdad no sé La verdad no sé No he platicado yo con él Te lo juro No he platicado yo con él No estoy enterado De lo que está pasando Es decir Pero llevo a ser una llamada Bueno Que está fuerte Vamos Acá estamos en los premios Impresionando De nuestra industria A ver Jimmy No te hagas el tonto Digamos Si sabes que Tu representado Está Arrestado Es obvio que sabes Lo que pasó No me querés decir Si fue por violencia doméstica Es lamentable Que los cantantes Hagan esto Mira Yo creo que Él obviamente Debe tener Porque las tienes No necesito Tener los papeles Y no los he visto Pero con todo Lo que le está pasando Ahora con este ¿Cómo se llama? Ovi, Natanael Natanael Traen situaciones legales Por lo cual Pues entendemos Que a veces No pueden pronunciar El nombre Javier No, no, bueno A nosotros ¿Cómo nos traen Que la gente Nos está diciendo ¿Por qué no dicen nombres? Cuando hay situaciones legales Ya es de sacato Cuando el juez te dice Tú pronuncias el nombre Si la pedorra esta de Belinda Que ahorita más adelante Les vamos a contar No nos dejaba aquí Decir su nombre Y teníamos que decir La zapita Y un cuetote No tienen ni idea La cantidad De videos Que nos paró Comadres Eso es lo que pasa Cuando a veces La gente se enoja Con nosotros Y el nombre Chingao Perdón Ya se me salió Te estás vendiendo Cuando un juez Te dice No Ya es bote Comadres Entonces es cuando Nos atan Si es una censura Pero ¿Qué hacemos? A ver ¿Nos quieren en la cárcel? Pues no O sea Yo entiendo Por ese lado Este señor No, a ver Y obviamente Y también respetamos Nosotros sacamos temas Muy pesados Pero lo hacemos Con tiempo Hace mucho tiempo Y después Lo sacan todos Y a veces Hasta las mismas víctimas No quieren hablar Con nosotros Porque somos Chismes Y no la hay Y no somos Loret de Mola O no somos Lo que No sé Piensan que son Súper eruditos Del periodismo mexicano Bueno Que va a ser igual Pero tampoco O sea Si no nos quieren Dar entrevistas Música de tensión Arránquense los mariachis Porque lo que les traemos A continuación Comayes La bomba Mamey La señorita Laura Bozzo Se le va a la yugular A Lucerito Así como usted lo escucha Pero chequen ustedes En esta entrega Que van a ver Comadres Se acuerdan que aquí En este programa También habíamos dicho Que ella tenía un saco Que le costó Más de 50 mil dólares Para que vean Que no mentimos No Lo vimos Comadre Con perlas De verdad Ella misma Dice que cuesta un carro Pero no solamente Tiene uno Comadres En ese departamento Pasamos A cuatro De sus habitaciones Más aparte De la principal Un total de cinco Y en todas Tenía racks Con ropa Que nosotros vimos Chanel Diseñador ¿Qué? Te vi en un momento Con ganas De una de esas chaquetas De Chanel No te van a entrar Ah no no Me van a quedar Ella súper chiquita Pero aparte Yo no le voy a pedir Una cosa así Que cuestan 20 mil Yo te iba a decir Elisa Prubatela Y dije no 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 me la entré Se la rompo Y ahí me quedo hackeada Que te metes un brazo Y ya no te entra Si no Yo creo que Un saco A lo mejor En una pierna No sé Pero porque todo está Como está Laura Súper chiquito Pero comadres Una fortuna Que tiene Laura Bozzo En vestuario Esta es la entrega Nosotros publicamos Unos audios Donde tú no te expresas Bien de Telemundo Si no pones Lo que te dijo Esa persona antes Porque tú a mí me picas Ah tú me conoces Y yo Me entiendes ¿Alguna vez usaste drogas? No drogas no Alcohol sí Pero hay algo Que no podemos cerrar Laura con todo respeto Dime dime Lo que le dijiste Como te expresaste De México México sabe que yo lo amo Yo no me muevo de acá Este es mi país Este es mi Yo me hechos mexicana Por decisión personal Dijiste algo a Damari Que mucha gente lo piensa Y yo contesté De una manera estúpida Cristian estaba Muy enardecido contigo Exigiéndote un dinero Acusándote de cosas terribles Soltó un video Y de repente Pasa lo del SAT Empieza el problema Legal que tú tienes Y sale defendiéndote ¿Cuál fue el arreglo ahí? Te juro por mis hijas Nuevamente Que no hubo ningún arreglo En algún momento Se te pasó por la cabeza Escaparte Irte a Italia Irte a España Irte a la Argentina De verdad De corazón Jamás Jamás Se me cruzó por la cabeza En ese momento Cuando pasa todo esto Tú estás en un show En Televista ¿Qué pasó con él? Sinceramente Te dieron la espalda Porque de repente Ya se acabó Y había muchos planes De que tú continuaras Y a pesar de la desgracia De la pérdida de Magda Seguían los planes De que tú continuaras Este trabajando Yo terminé mi contrato En diciembre del año pasado Entonces cuando terminamos el contrato Para hacer la obra sin censura Yo dije Vamos a hacer Un Para No tenía la parte de ayuda social Y las cosas que yo quería Que tuviera Entonces yo siento Como que dije Ya ¿Fuiste tú o coroneta? Ambos Ambos Yo estoy muy agradecida Primero con Azteca Que me abrió la puerta acá Siempre voy a estar agradecida Y segundo con Televisa Porque definitivamente Yo les tengo un gran cariño Como se lo tengo a Televisa Que ahí sí Por ejemplo No me soltaron jamás la mano Televisa Telemundo fue Mi familia En el momento Que yo tuve problemas Ahora Las cosas son diferentes Pero igual Yo estoy muy agradecida Muy agradecida a Televisa Yo no sé Que ir a pasar Conmigo Ni dónde voy a estar No tengo la menor idea Estoy hablando con Televisa En este momento Vamos a ver qué pasa Ok Pero no me cierro Ninguna otra posibilidad Hay muchos canales Vamos a ver qué pasa ¿Cuántos amigos Te quedaron acá En este celular Después de todo lo que te pasó? Ah, muy pocos Casi ni uno Muy pocos La verdad Muy pocos O sea Yo siempre digo que A la pareja La conoces en el divorcio A los hijos Cuando eres vieja Y a los amigos Cuando estás jodida A nosotros Nos odiaste En un momento Y si Estos hijos de Remil Porque yo decía Estos están aliados Tres tristes argentinos Me quieren destruir Ah, porque vos tuiteaste Algo que me dolió Como argentino Que en Argentina Te quieren Me jamás Yo lo sabía Me pusiste a la altura De Romagnoli Y de Cristian Suárez Resulta que Cada vez que a mí Me mandaban A Miami Para traer videos Ella hacía Reuniones ahí En monitor Y pasaban todas estas cosas De drogas Alcohol Descontrol Eso es lo que más me dolió A ver A ver A ver Para que veas Cómo hablo yo de madre ¿Cómo yo voy a trabajar Confabulado? Si yo con Romagnoli Me odiaba Romagnoli se escapó De Miami Por mis investigaciones A ver Tú sabes Cómo yo amaba Y amo a Argentina Es más Eva Perón Está en un mes de noche O sea Por favor Y sin embargo Dije eso ¿Te das cuenta? Ya O sea Soy bruta Bueno Vamos a recorrer un poco Tu casa Porque Queremos saber Cómo está Laura hoy O sea Cómo es la vida de Laura En este encierro En esta casa ¿Qué haces todos los días? ¿Qué te levantás? ¿Qué haces? ¿Quién te habla? ¿Quién te acompaña? Vamos a ver Chanel Dolce Gabbana ¿Cuánto sale esto? Laura Massimo No me acuerdo De verdad Ese es mi saco favorito Está bien ¿Cuál? Este Todas estas son con ¡Mirá! Chanel también ¿Y son los originales? Sí Todos Caballi Ah, sí Perdón Otro Chanel ¿Cuántos estamos acá? Dos mil Pero Chanel Nunca los he vendido ¿Carter? Otro Chanel Sí Nunca fake Esto Cartera Militón De verdad Ay ¿Qué tanto eso? ¿Eh? Guau Ah, sí Ese es Gucci Mira Gucci Este también es Chanel ¿Ese es el abrigo más caro? No, no, no No Mirá este Ay, lo voy a dejar tirado Este es el más caro de todos los sacos Oh Miren esto ¿Se ve bien? Que es de perlas ¿De perlas de verdad? Sí, de perlas de verdad No puedo decir lo que me costó Porque, mira, cuesta un carro esto Eso es real O sea, es un perla de verdad Sí Eso es lo más caro que he comprado en mi vida Este es mi favorito, favorito, favorito A ver Pantalónica Pantalónica Mira lo que es este Mira Este ¿Qué es este? Guau Este Ah, con su pantalón y todo Ah, sí, 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 sí Es como un este Saco Y pantalón Guau Este Ah, esta de Ah, ese es Roberto Caballi Caballi Ese es Roberto Caballi Ah, esas épocas son de Telemundo, pues O sea, desde esa época tengo mi ropa guardada Yo me acuerdo, ¿no? Caballi te conoció Caballi no me conoció Pero me mandaba la ropa Sí Ah, cuando estaba arrestada Me la mandaba a Perú Mira, estos me los hizo este Gucci con mi nombre Ah, sí Sí ¿Eres de Laura? Ajá Dame los otros, Lulu Es de Lisa Es de Lisa Dame los otros La N de Laura Exacto, son personalizados Este es el que más uso Ahí está, este Este, mira, si tú ves, acá A ver Diseñado por Gucci y Por Laura Oso Qué fuerte es Guau Ahí está mi nombre ¿Usted está certificado que lo hicieron? Para mí Este Lo amo Y este es doble Agárrame, Hugo Sí Lo puedes poner así Y también está personalizado para ti Sí Yo escogí el modelo Yo escogí todo Pero obviamente como son para los doblados No puede Muy bien ¿Ves? Ahí están los dos Estos son mis favoritos Caballi Esto es época Caballi Este es el... Telemundo 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 Mira, por allá también tengo un montón de ropa Por ahí tiene un montón ¿Estos jean qué son, Laura? Estos jean son Caballi 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 Todo eso es Caballi Eso es de una diseñadora mexicana Mirá, qué belleza esto A mí me encanta el cuero Y también, obviamente, en los clósetes hay Los abrigos Hay mil cosas O sea, ese me encanta Este Qué divino Me encanta Leíto, mirá Es... De Víbora, ¿no? Sí Yo no sé lo que es la palabra rincón en mi corazón Pero hubo una que sí te dio la espalda Bueno, en un momento determinado Quien salió a atacarme Que me pareció terrible Porque no sabía nada El problema fue Lucero O sea, Lucero no sabía nada Que pague, que no sé qué Yo digo, pero ¿y esta cómo puede hablar? Si no lo sabe ni siquiera ¿Cuál es el problema, no? Entonces... Pero bueno, ya ¿Y por qué lo hizo? No sé Hay mucha gente que... Que sale a hablar a veces también, ¿me entiendes? Por... No sé Un titular o lo que sea, ¿me entiendes? Pero hubo gente también que me apoyó Como Maribel Guadria Maribel Guadria siempre Siempre estuvo conmigo Pero en 24 horas, ¿no? Entonces, hay amigas Esta casa es tuya Este es el... Este, este Te lo regaló el gobernador Fíjense, comadres Que mañana es cuando va a ser esa entrega Cuando caminamos por toda la casa Y la conocemos más a detalle Lo del famoso espejo del gobernador En total son en ese penthouse Cinco habitaciones Cada una de esas habitaciones Cada una de esas habitaciones Los closets Y racks Comprendas Una habitación para Victoria Otra para Alejandra Pero ahí mismo también les metió racks Con vestuario Ahora también le preguntamos Oye, pues véndelo Y dijo Lo pagan muy mal Es que sí Se desvaloriza Mira, tú compras algo Y ya cuando sale de la tienda ¿Quién te la va a querer comprarse? Una bolsa Cuando tú le dices La bolsa Louis Vuitton Al lado estaba una Hermes Que por el estilo de la bolsa Es de las que cuestan 30 mil dólares Para... Si tú buscas en internet Una bolsa de estas usadas Pierden el valor Lucero habla de esto De Sacha Sokol Si realmente la madre de Lucero La salvó De todas estas pesadillas Vamos a ver Te lo juro que yo Estoy impresionada Hoy en día De ver a la distancia Como mi mamá Me cuidó Estuvo cerca Estuvo pendiente Lo comento mucho Y la verdad es que es una cosa Para mí Una fortuna enorme Haber tenido Ese apoyo Y ese cuidado Y haber sabido Que tú también Podrías haber estado en riesgo Como le pasó a Sacha Como le pasó a otras Sí Sí, sí, sí Muchas mujeres A esas edades En esas épocas En esos momentos Pues estábamos Totalmente vulnerables A muchas de estas cuestiones Entonces la verdad Qué alivio Qué agradecimiento Enorme tengo yo De que en mi caso Pues no haya sucedido Yo soy una persona Este Pues Ahora sí Ahora sí La verdad Muy feliz Muy satisfecha Y realizada Increíblemente Hago un reconocimiento público A doña Lucero León Por la crítica Que se llevaba también Eso Que el otro día Leía en redes Alguien ponía Recuerden el hate Que se ganó La mamá de Lucero En su momento Pero qué padre Que fue Pues este Ahora ya Entendemos Y como ella siempre lo dijo Ella dijo A mí no me importa Que me odien O sea Y que les caiga yo gorda Decía no me importa O sea Para mí Mi hija es lo primero O sea Recordemos que ella No me llevó a la tele A ver mi hijita canta Yo le pedía que me llevara Ella No quería Porque no conocía a nadie No sabía Cómo Pero Pues bueno Atendiendo a mis sueños Y a mis ganas Pues atendió también A mi llamado De llévame a la tele Pero ella dijo Yo no me le despego Y afortunadamente Pudo hacerlo Y bueno Pues increíble Bueno No le preguntamos Lo de Laura Porque hubo una confusión Entre De La Rosa Y nuestro productor asociado Y no entendieron Que Laura Le está diciendo A ella Que es una traicionera Porque habla De Laura Cuando no sabe Ni la conoce Pero bueno O sea Que si se encuentra Usted en la calle De La Rosa Dígale Ay Tetonio No le preguntaste Bueno Eso le pasa Por no ver El programa De La Rosa Porque si nos viera Estaría al pendiente Pobre Está trabajando Ahí como Corriendo para todos lados Y transpira Todo Bueno Eso sí Bueno comadres Pero si usted Ya lo extrañaba Aquí tenemos A Juan José Origen Que fíjense Su postura De este señor También no hay que No hay que criticarla Amigo Le puedes decir ¿Sabes qué? ¿Tú qué? Se supone que eres Experto en espectáculo Di algo Entrégate Comunica En vez de estar tomando vino Y hablando tantas pavadas Que hablas ahí Maribel Guardia Otra lavadora Nunca se compromete Con nada Opina de Vicente Fernández La serie Todas lo hemos sufrido Desde chiquititas ¿No? O sea que Es algo que todas las mujeres Hemos vivido ¿Cómo te blindabas? Para que no Vamos a esquivarlos Y que no llegaran A cumplir su cometido Estos sujetos Pues eso De adulto Pero desde niña O sea Es una cosa La violencia se vive De muchas maneras Pero bueno Yo no voy a hablar De esas cosas Ni contar Cosas íntimas Ni personales No, no Maribel Pero sí Esta semana se estrenó Esta serie tan polémica Que dio mucho De que hablar La serie de Vicente Fernández ¿Ya tuviste la oportunidad De verla? De ver el trabajo No No, no la he visto Pero me imagino Que están muy bien Y les deseo Pues mucha suerte A mis compañeros ¿Qué opinión te merece De repente el enojo Que mostró La familia Fernández Ante esta polémica? Pues es que entiendo Los dos lados Por un lado Entiendo a la empresa Que quiere hacer un producto Porque la gente amaba a Vicente Pero también entiendo A la familia Porque si ellos tienen Los derechos del nombre Y habían decidido Otra cosa Pues también es muy respetable ¿No? También el productor Reinaldo López Mencionaba Denunciaba Una acusación Bastante fuerte A través de sus redes sociales Donde decía Que Vicente Frenaba las carreras De artistas Por celos Híjole Yo a Vicente Tengo Yo no creo que Vicente Celara a nadie Porque era el hombre Con la mejor voz de México Indiscutiblemente Dudo mucho Que se suba alguien En un escenario Con la voz de Vicente Fernández Porque era maravilloso Inigualable Celos Pues no creo que tuviera celos Porque pues Lo tenía todo Fue un hombre Que desde muy joven Fue famoso Y ganó mucho dinero Y a mí en lo particular Es que yo hablo En primera persona Porque conmigo Fue una persona Que me dio la oportunidad De subirme a un escenario Gracias a él Yo pisé los escenarios Y sigo cantando Pues gracias a la oportunidad Que me dio Así que soy la menos Indicada Para que me preguntes eso Ay Dios mío Bueno Esa que no se compromete Porque es No, yo difiero Porque no le preguntan Mira, ahí mismo Nuestro de la rosa No es que yo lo traiga En salsa roja Pero de la rosa A ver, no peles los ojos A ver, cómo nos vemos Sacando una Súper entrevista Con Laura Bozzo Y que Laura Bozzo Diga que Maribel Guardia Todo el tiempo Estuvo con ella ¿Por qué no le hizo La pregunta? O sea que Maribel Guardia Sabía dónde estaba Laura Ajá, pero ahí La pregunta era Si sabías que las autoridades Estaban buscando a tu amiga Tu amiga ya dijo Que tú estuviste con ella Y no diste aviso O cómo Muchas veces Le preguntamos a Maribel Les voy a sacarle el lunes Cuando le preguntábamos ¿Sabes dónde está Laura Bozzo? Y decía que no Y sí sabía Ok, entiendo la amistad Pero bueno Cuando te está buscando un amigo Las autoridades Digo, no porque lo vayas a delatar Pero cuando menos No mientas en la cámara No des entrevistas No, y además lo de la serie Sí había celos Porque aún Madonna Shakira Todos Shakira controla Si no hay otra colombiana Que cante como ella Todos los grandes Tienen inseguridades Los más grandes Tienen inseguridades Por eso No dejan que crezcan otros Así que Sí creo Que puede haber celos De Vicente Con otros cantantes Fíjate que yo ahí Dicieron ¿En qué sentido? Yo creo que a lo mejor Eso lo hizo Si es que lo hizo En principios de su carrera Como en su momento Hemos sabido De muchos espumosos Haciendo eso Pero ya después Él con su voz Y con su rollo Ya no necesitaba hacer eso No Elisa Creo yo Bueno Vamos a buscar A ver El negocio hay que cuidarlo Aparte él Ya después estaba grande Todo Fíjate que lo hicieron morir Un día que no era Es todo un negocio Es una empresa millonaria La cantidad de dinero Que tienen estos Tú no sabes en Colombia Las propiedades Que tiene Vicente Fernández Y que son de Gerardo ahora O sea Hay mucho dinero Es una maquinaria Es la Coca-Cola de México Prácticamente Don Fernández Bueno Dinero que estás de acuerdo Que ganó A pulso A pulso Claro Bueno Pero vámonos Mis queridas comadres Con Ana Bárbara Comadres Porque se le preguntó Del tema del momento Sobre Sacha de Timbiriche Y también Ella comparte Como a sus hijas A sus hijas postizas Que ya las ve Como sus hijas Que haría Para poderlas cuidar De hombres así Como Luis de Llano Adelante Ay, mami Mira Tú le Tú puedes platicar Con tus hijos Y 40 años después 50 años después O no sabes cuándo Te das cuenta Que son temas De los que Quizá No se tuvo Esa comunicación Que se debe Pero Que finalmente Como mujer Como madre Siempre voy a apoyar Una mujer que alza la voz Siempre Y espero Que en esas Ausencias Que a veces Una madre Porque yo amo Mis hijos A todos Pero a veces Cuando te distancias De ellos O te distancian Las circunstancias Cambia tanto Y claro que pienso En que ojalá Todo esté bien Y que valiente Tus colegas De alzar la voz Es muy difícil Yo creo que Están cambiando Los tiempos Y hay que seguir Apoyándonos No nada más En el género femenino Porque también En el género masculino Hay mucho abuso Hay mucho abuso De poderes Como te digo Tanto ella Como todos mis compañeros Merecen el respeto Pero yo no puedo hablar Si no Si difícilmente Les platico lo mío Porque yo les pongo Lo bonito Porque así debe de ser Ustedes en sus casas Tienen sus problemas Imagínate que yo suba Toda mi problemática Aunque a veces Es bonito compartirla Para que sepan Que los artistas Somos humanos Si en algún momento Se realiza Una serie Que tú no autorizas Consideras que Los voy a mandar En fila india Si hacen algo En contra De mi integridad Sí Así es Ella no va a opinar Si fue una chica fernández Ella cantó también Con Vicente ¿No? Tanto tiempo Igual que Maribel Guardia ¿O sí? Sí, a Navarra Como me la sabía O con John Sebastian No, con John Sebastian Creo Bueno Es que está difícil ¿No? Yo creo John Sebastian Y Vicente Han compartido mujeres Hoy lo vamos a ver Ay sí Comadre ¿Por qué no quieren Que la serie salga? Porque la serie Dice muchas cosas Que a Cuquita No le conviene Claro Claro Obviamente Nosotros somos Don Malo Y Doña Mala Porque somos los únicos Que les decimos Sin miedo Y de frente a los famosos Y espumosos Sus cochinadotas Así que Suscríbete Caiga Que la serie salga